¡Gana número 8! ¡Chimpote! ¡Gana número 10! ¡Ten comido! ¡Gana número 15! ¡Susquien! ¡Ojal! ¡Aquí se nos ha vuelto! ¡No se nos ha vuelto en esta ocasión! ¡Gana número 1! ¡Gana número 8! ¡Vamos! ¡Gana número 5! ¡Vamos, carajo, vamos! ¡Vamos! 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 José Luis Carrillo. Con un claro canal. Juan Castro Exclusión para Javi Parra Sinclusión 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 para Javi Parra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo matamos! ¡No lo matamos! ¡No lo matamos! ¡No lo matamos! Final de nuevo partido. Mano a mano, Guadalajara, 28. Realia de Mar León, 31. ¡Vamos! 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 ¡Mate! ¡Altsu! ¡Vamos! ¡Vale, chavales! Importantísimo. Cogemos este espíritu que nos va a hacer falta para el mes de marzo. ¡Vale! ¡Vale, chavales! 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 Gracias.